¿Por qué hay gente que utiliza la manipulación al negociar? Mirá, excelente. Mucha gente no se da cuenta que el otro está utilizando la manipulación. Es darnos cuenta de lo que está pasando. ¿Por qué la otra persona está utilizando? Fíjate que vos estás negociando con una persona y la otra persona tiene muy buenos argumentos. La otra persona tiene factores reales que le están pasando. La otra persona está incriminándote, te está poniendo, te está aclarando cosas que vos de algún modo las has hecho mal. No tratemos de analizar tanto, pero hay algo en la otra parte. Entonces, te está poniendo, te está exponiendo. Ahí es cuando mucha gente empieza a manipular, empieza a buscar otros elementos para desviarte. Si a vos te está pasando, vos te vas a sentir mal, pero ponele que hablemos a la inversa. Vos estás presentando un montón de datos, estás presentando, estás ayudando a la persona a generar sinergia. Pero él, él ya está pensando que quiere más, que quiere esto, que quiere lo otro. Y tiene algo, viste, que no está compartiendo lo que estás compartiendo vos. Entonces, ahí es cuando se va desviando. Y eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque la persuasión, yo te puedo persuadir a vos. Yo te puedo ayudar a que vos hagas esto. Pero ayudarte a ver otras ideas y entender, eso es persuasión. Manipulación es distinto. Es cuando yo te estoy obligando. Ya vos te das cuenta o no, yo psicológicamente te estoy obligando con alguna forma de influencia que eso está mal. Y que eso tenemos que verlo. Pero una de las grandes cosas con la manipulación es que a nadie le gusta hablar. Nos da miedo, no nos gusta, no nos sentimos tan cómodos. Pero, ¿estamos ayudando justamente a quién? Al manipulador. Porque si nosotros no aprendemos de cómo el manipulador usa y nos desusa, cómo el manipulador no busca el ganar-ganar. Busca el que él ya está perdiendo y quiere o que vos pierdas, o que a lo mejor, no es cierto, él pierda menos y vos pierdas más. O los dos pierdan. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de esta persona. Entonces, tenemos que reconocerla. Tenemos que reconocer que, ¿no es cierto?, en el mundo hay muchas más personas buenas que malas. Esto no es un video negativo. No quiero que charlemos, Martín, y te pido disculpas si suena eso. Pero lo importante es que, ¿viste?, descubramos que nos vamos a topar con gente que es un poco más difícil. Y hay gente que a veces no se da cuenta que lo hace. Son mecanismos que ellos tienen de autodefensa que no se dan cuenta que mienten. Hay gente que miente tantas veces que empiezan a creer sus propias mentiras, ¿no? Que es lo que tenemos que trabajar desde, ¿no es cierto?, la parte de negociación. Tenemos que trabajar fuertemente a ayudarlos a ellos, ¿no? Perfecto. Bien, bien, muy claro. ¿Y cuáles serían las mejores defensas contra esa gente para evitar ser manipulados? Es lo que quisiéramos evitar. Mirá, la mejor defensa para que alguien no te mienta es prepararte. Es prepararte. Vos sabés, vos nos has visto en el Instituto de Negociación, nosotros siempre hablamos de la hoja de 10 preguntas para prepararte. Tenés que prepararte. Uno de los principales problemas es que si... Nosotros estamos negociando, Martín, y vos te das cuenta de que yo no estoy preparado, ¿no? ¿Eso qué te da? Te da más pie a que vos puedas inventar. Inventar la realidad que te corresponde a vos, ¿no? Entonces, tenemos que tratar... Sí, la verdad que sí. Claro, tenemos que tratar de siempre, siempre ir preparado, prepararnos para esto. Y hay cosas que no podemos prepararnos porque justamente hay cosas que vos sabés y yo te necesito a vos para que vos me ayudes. Bueno, en esas cosas yo puedo buscar opinión de otros lados. Puedo buscar otro. Y puedo, traigo a la mesa y decir, mirá, Martín, me interesa hablar de esto o lo otro y también tengo varios temas que quiero discutir con vos. No sé si viste el email que te envié con esos PDF, con esto o lo otro, donde voy a abrir y voy a decir, claro, Pablo no es un experto en esto. Yo soy el experto en esto, pero él estuvo haciendo una investigación y estuvo viendo a mis competidores y estuvo viendo... Entonces, eso va a generar una reacción en que yo hice el trabajo y vos me vas a empezar a explicar por qué sí, por qué no, pero estás limitado a eso. El tema es cuando no estás limitado y cuando... Escucha esto, uno de los grandes problemas es cuando nosotros permitimos a la otra persona que hable, 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 hable porque no le hemos demostrado que nosotros estamos preparados, no lo sabemos. Y entonces, después a esa persona, nosotros le decimos, no, pero lo que yo aprendí de esto es distinto. Entonces, yo le muestro después que yo estoy preparado y eso es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil que la persona se autoniegue, que empiece a decir, no, bueno, no, eso estaba mal, entonces lo pones en una situación muy incómoda, es mucho menos incómodo que le digas al principio lo que sabes y cómo no sabes lo que estás estudiando, porque vos vas a requerir esa ayuda. Yo estoy hablando, estoy negociando con vos por eso. Entonces, no nos olvidemos nunca de que la preparación es clave y algo que, en este libro, Presence, ¿no es cierto? Este libro es de una profesora de la Universidad de Harvard, ¿no es cierto? Este libro es uno de los libros que más gente lo utiliza para hablar de la manipulación, porque, que yo en mi libro lo comento, en mi libro, en mi libro hablo muchísimo de Emi, Emi muestra cómo la postura, cómo, ¿no es cierto?, el tono, hay un montón de partes corporales que están dando mensajes y si yo estoy preparado o preparada, yo tengo que mostrártelo, pero tengo que mostrártelo no solamente con papeles, sino con la parte física, el tono de voz, todo tiene que estar, todo tiene que tener correlación y tengo que, tengo que esforzarme a eso, ¿no? Emi lo explica muy bien, ¿por qué? Porque hay gente que se cree que, no, 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 bueno, yo lo sé, pero no lo digo, no, en la negociación tenemos, necesitamos la transparencia, yo quiero que el otro sea transparente, en el momento en que yo empiece a ser transparente, ¿no? La mejor defensa es tener una buena preparación, ordenarme de forma que la otra persona sepa que yo estoy preparado, trabajar, ayudar y ser positivo, tenemos que ser positivo en las negociaciones, el tema, entender la manipulación, no significa que la negociación fracasa, ¿no? El tema de entender significa que tengo que protegerme, ¿no? La negociación es clave, fundamental, nos ayuda a arreglar esos conflictos que no tienen solución si no los discutimos, pero dentro de esto está la manipulación, está esa gente que utiliza esas pequeñas cosas, utiliza algunas cosas para hacerte pensar, hacer, decir, moverte, de una forma que vos subconscientemente no te estás dando cuenta, entonces eso tenemos que trabajar, el mismo tema lo hablamos con el libro Persuasion de Cialdini y hablamos con Influencia, estas son las bases, hay muchos videos que hablan de todo esto de la manipulación, que te hacen todo temeroso y que te ponen gente con ojos brillantes, eso, olvídense, la tecnología está, la tecnología está, la investigación está, porque nosotros nos ayuda a negociar, si yo veo que hay algo raro, que yo estoy entrando a una negociación y veo que me dan un excelente regalo, yo sé que a tu hijo le gusta el fútbol, mira, acá está esta pelota de fútbol que fue firmada por Maradona, tiene un valor, hay algo mucho más que, si mi hijo no está en la negociación, me están influenciando, yo tengo que ser porque me van a pedir algo durante la negociación, si no me das el contrato de dos millones no te llevas la pelota de fútbol, que ya, yo no necesitaba una pelota de fútbol, pero ahora ya lo veo, ya me imaginé, claro, me imaginé con mi hijo y cómo la va a disfrutar él, como el señor Maradona la firmó, el otro tema del escasez que lo vemos continuamente, eso es científicamente y eso yo invito a toda nuestra gente que vea, que vea, tenemos cuánto, más de 500 videos acá en el instituto de negociación, donde vos podés aprender de esto, pero aprenderlo de los estudios de la gente que realmente lo hace, que está en este libro que os recomiendo, es el tema de reciprocidad, el tema de escasez, el tema de la autoridad, qué autoridad tengo, por qué lo digo, cómo vengo, el tema del compromiso, ¿no es cierto?, el tema de la prueba social, que la prueba social es cada vez más importante, la gente quiere saber que si ellos compran esto, yo también lo compro, el tema de la simpatía, si yo le caigo simpático a alguien, esa persona va a estar más propensa a hacer negocios conmigo, no, uno tiene que saber hasta qué punto la simpatía, ¿no es cierto?, hasta, por ejemplo, los manipuladores dicen, no, tenés que ser simpático con ellos e ir y tocarle el codo, andá y mirá los videos aquí en YouTube, ir y tocarle el codo al otro, porque si le tocas el codo al otro, lo que estás generando, estás generando un contacto, eso es mentira, yo lo que quiero es distinguir lo que realmente sirve y yo creo que le sirve a la gente que aprenda más sobre esto, yo quiero que nuestra audiencia se defenda, nuestra audiencia se dé cuenta a qué momento esta persona está haciendo lo que sea para que yo obligadamente diga que sí, ese es el problema, muy bueno, muy bueno, y cómo podemos aprender a protegernos de esta gente, mira, creo que una de las mejores formas de aprender es estar presente, estar presente, hablamos de la otra parte, de cómo estudiar, de cómo trabajar, pero si yo no estoy presente, yo me puedo haber preparado, pero si yo no estoy presente en la negociación, estoy buscando realmente poder leerte, realmente poder entenderte, todo lo demás es para nada, pasemos a la acción, usemos eso, o sea que por ejemplo, en el libro Present, ¿no es cierto? y que yo lo explico muy bien en mi libro, que justamente es para la gente que hace negociación, para la gente que negocia, yo tengo que empezar a leerte, tengo que estar, yo no puedo estar desconfiando todo, pero yo tengo que verificar, hay una vieja frase, creo que es rusa, que también se la atribuieron a un presidente de los Estados Unidos, que es creé, pero verificá, entonces, si yo veo que el regalo este de la pelota de fútbol de mi hijo es un poco ostentoso, bueno, están buscando una reciprocidad en esto, si yo veo que me están diciendo que hay mucha escasez, que hay esto, que hay lo otro, entonces, a lo mejor yo tengo algunas salidas para decir, perfecto, no estamos comprometidos ahora, pero, ¿cómo podemos hacer? pues tenemos otros proveedores, ¿no? y que tenemos que testear y esto hay que verificar, si yo veo que la autoridad de que ellos me hablan, la persona con la que estoy negociando no tiene autoridad para cerrar el trato, la persona que me habla está armando toda una ficticia en la prueba social y el consenso que ellos tienen para eso, bueno, ahí está, ¿no es cierto? la defensa está en saber trabajar, saber verificar, saber entender eso, esa es la razón, Martín, esa es la razón por la cual quiero que nuestra audiencia, quiero que la gente vea este tipo de videos, aprenda cuáles son, porque cuando uno aprende que la reciprocidad es un elemento clave, cuando uno aprende que la escasez es un elemento clave y uno ve ejemplos, tenemos muchos ejemplos, acá, tenemos ejemplos, también hay un video que lo vamos a nombrar más tarde, que quiero nombrar más tarde, que es sobre los silencios, hay gente que sabe muy bien manejar silencios, pero yo sé, otra gente que tiene la autoridad, cómo usa la utilidad, la autoridad para hacerte que vos obligadamente hagas algo que vos nos querés hacer, es persuasión, pero si esa persuasión yo la uso, ¿cierto?, influyéndote de una mala forma, ahí ya cambia, como si hay algo muy conocido que hacen, es que si yo quiero que vos digas que sí al producto que yo te quiero vender, te digo, che, vos sabes que yo sos una persona muy aventurosa, vos, ¿no?, yo veo que sos una persona muy aventurosa, que te gusta, que tenés el coraje de ir a hacer cosas nuevas, sí, más o menos, sí, qué sé yo, ¿viste? Y yo te aliento a que vos te autodefinas y digo, mira, porque este producto es nuevo, esto es únicamente para gente, entonces, ah, bueno, qué sé yo, entonces, pero vos ya te sentís un poco como obligado, ese tipo de cosas donde yo estoy, yo estoy influenciándote mucho y obligándote en el público, obligándote en alguna situación a que tengas que decir que sí, eso está mal, eso está mal, y lo que nos enseña ese albini, lo que nos enseña, lo que trabajamos siempre, lo que más se ve son esos seis elementos, con eso uno puede manejarse el 90% de toda negociación, los invito, los invito a todos que vean en el canal nuestro, toda la parte de persuasión, cómo trabajar, la parte de la presencia nuestra, hay gente que te intimida con la presencia, hay gente que te va a mirar acá, porque ellos saben que en este triángulo, ellos creen que en este triángulo, pero a todos nos intimida que alguien te mire así fijo, como que me vas a hacer algo, tenemos que saber cómo trabajar eso, cómo verlo, hay gente que habla los brazos cruzados, hay muchas teorías, la realidad es que tenemos que ir verificando cómo es, y cuando uno se prepara, cuando uno está preparado a una negociación, uno puede manejar eso, uno puede manejar, cuando la persona está siendo simpática conmigo, está siendo genuinamente simpática y está trabajando, o cuando se está mintiendo, porque el buen negociador tiene que distinguir eso, el buen negociador tiene que trabajar en eso, no es tan fácil, pero como decís, bueno, tenemos que protegernos, la forma de protegernos, estudiar, analizar, mi recomendación es, hemos aprendido muchísimo, tengo más de 10.000 negociaciones, mi recomendación es, trabajen con profesionales, excelente, gracias, Martín. Bien, que hablás mucho de esto, de los gestos y demás, me lleva a preguntar si la inteligencia emocional puede ayudarnos a conocernos y luego poder aplicarlo en todo esto, especialmente en las negociaciones. Totalmente, excelente, porque, bueno, la inteligencia emocional se está convirtiendo cada vez más en algo indispensable para el ser humano, para el profesional dentro acá en los Estados Unidos. Cuando vos ves la inteligencia emocional, está la autoconciencia emocional, cómo uno tiene que autoentenderse, cómo uno tiene que trabajar, está la autorregulación, cómo yo manejo mis emociones, cómo yo me manejo dentro de eso, está la automotivación, de saber cuáles son mis objetivos y voy hacia ellos y estoy trabajando con eso. Está uno de los elementos clave en la inteligencia emocional, que es uno de los elementos que más utilizamos aquí en el Instituto de Negociación, que lo explico varias veces en mi libro, que es la empatía. La empatía, si hay una pastilla por la cual yo me tomo la pastilla y yo puedo verte las cartas cuando estamos jugando el truco, ¿a vos te gusta jugar el truco? Vos sos argentino, a los argentinos les encanta jugar el truco. Genial. Llega una pastilla que puedo saber si tenés el A de espada o el A de basto, si hay una pastilla o el 7 de espada, si hay una pastilla es la empatía, es la empatía, la empatía me descubre, la empatía, ¿por qué la empatía descubre? Porque la empatía yo te escucho, yo comprendo, yo te hago saber que yo te entiendo, no te miento, no estoy fingiendo simpatía, estoy hablando de empatía, no estoy fingiendo nada, escucharte para comprender, 90% de la gente escucha para contestar, escucha para ver el silencio, cuando hay silencio yo hablo, está mal, está mal, por favor, no hagan eso, realmente estoy escuchando o estoy captando si hay sonidos, ¿cuándo yo puedo empezar a hablar? Y bueno, ahí está, gente, trabajen, estudien, entiendan cómo la empatía en toda negociación te puede ayudar a descubrir a descubrir las cartas del otro, a entender la necesidad del otro, a entender el problema y entender el dolor, la persona que más rápido entiende el dolor de la contraparte, de mi héroe, mi héroe es la contraparte, la persona que más rápido entiende lo que le está pasando a mi héroe es la persona que más éxito va a tener, ¿por qué? Porque yo tengo la libertad de decir, mira Martín, no me sirve el acuerdo con vos, no me sirve lo que estamos haciendo, a no ser que vos le agregues esto del otro, vos me vas a decir, ah, bueno, sí o no, pero me va a dar la libertad de ir a buscar a otro, voy a buscar otro acuerdo, otra gente, porque ahí yo me estoy dando cuenta, si yo te escucho y yo veo que lo que vos me estás diciendo y cómo ustedes operan y cómo esto, no es algo que yo lo quiero, digo, mira Martín, fantástico, bárbaro, dejame que te hablemos, la inteligencia emocional es clave para esto, es clave que nosotros trabajemos en esto, que trabajemos en la empatía, que trabajemos, como te decía, el autoconocimiento, que trabajemos en la autorregulación y el punto que cierra esto, que cierra el broche, mira, acá lo tengo, el libro de Daniel Kahneman, inteligencia emocional, que lo vamos a discutir en el masterclass, masterclass de esta semana y si no, lo pueden ver acá abajo, la importancia de esto, la importancia de esto es que necesitamos tener una habilidad social, entonces, si yo quiero ser un mejor negociador, ¿qué tengo que tener? ¿mejor habilidad social o menos habilidad social? La pregunta lo dice, te das cuenta, si uno estudia, si uno entiende inteligencia emocional, uno se da cuenta que no es tan importante qué tan inteligente sea, pero es más importante ver qué tan, qué tanta inteligencia emocional yo tengo, cómo me conecto, pues yo puedo ser muy, muy, muy inteligente, puedo ser un arrogante, puede ser una persona que desprecia, puede ser una persona que no tiene empatía y que pone a todos abajo, entonces, ¿a quién le interesa seguir a una persona así? Tengo que mejorar mi habilidad social, muchas veces, anoche estábamos discutiendo con una abogada, y me dice, la semana que viene tenemos que presentar, cuando te pido una cosa, cuando presentes, trata de ser un poco más sensible, mira, tratemos de encajar más la parte social, perfecto, ahora ella es la que maneja la estrategia y eso es lo bueno, tienes líderes que comprenden eso, que ella está trabajando en eso, entonces, bueno, ¿qué necesita de mi participación? Necesita eso, pero necesita que yo conecte con otras personas con esto y que no le diga que fui ajarla, que no le diga que estudié en Inglaterra, no quiere eso, dice, no, sacalo eso, sacalo porque lo intimida, bárbaro, perfecto, uno tiene, porque hay muchas veces nos pasa, yo no sé la persona que tengo al frente mío qué es lo que no le gusta, qué es lo que no le intimida, y tengo que trabajar, la inteligencia emocional nos da esa claridad, nos ayuda a entender cómo nosotros podemos ser mejores para no ser manipulados, cómo podemos ser mejores para estar más focalizado a ayudar a la gente, ¿te sirve, te gustó? La verdad, impresionante, muy bueno, muy bueno, habrá un montón de cosas que uno no las tiene en cuenta y bueno, tienen sentido, pero bueno, hay que aprenderlo. Exacto, exacto, bueno Martín, te mando un fuerte abrazo, y escúchame, antes que terminemos, yo creo que a la gente, ya mismo, ya mismo, vayan a ver el video del tratamiento silencioso, ¿no es cierto? Creo que el tratamiento, tratamiento silencioso en una negociación es un video que está acá arriba, que vayan a verlo, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos damos cuenta, una vez, una cosa es que el otro hable, y yo puedo decir, ah, vos hiciste esto, vos hiciste lo otro, pero otra cosa distinta, y son muy inteligentes, la gente que no habla, pero te hace saber, y te hace sentir, y te hace esto, por eso quiero que vayan y vean ese video, les va a ayudar muchísimo a ir descubriendo esto, y a no ser afectados, porque una persona que te hace un tratamiento silencioso, que te hace eso, lo peor es cuando vos reaccionás, están buscando que vos reacciones, están buscando que vos te enojes, están buscando que vos hagas algo que ellos puedan demostrarte, ¿viste? ¿Viste? Están buscando esa superioridad, por eso los invito, ya mismo, vayan y vean ese tratamiento, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!